A sus 22 años se fue a perfeccionar alemán a Monser, en Alemania. De ahí saltó a Inglaterra, donde estuvo un año hasta aterrizar en Luxemburgo. Cercana, tenaz y divertida, a Nerea le gusta disfrutar de cada día de la vida. ¡Caiso Nerea! Hola, muy buenas, Jorge. Muy buenas. ¿Vasca de dónde? De Vitoria, de la capital. ¿Y cuánto tiempo llevas en este pequeño ducado? Pues casi 14 años. En octubre van a hacer 14 años. ¿Y qué te trajo a este país? Pues el trabajo fundamentalmente. Yo estaba en Inglaterra y cogí la oportunidad de venirse a Luxemburgo y aquí estoy desde noces. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Porque es un paisaje súper bucónico. Es precioso, es muy bonito. Pues estamos en la parte baja de Luxemburgo, en la zona del Grund. Y este río que veis aquí es el Alcet, que es uno de los que pasa por Luxemburgo y cruza la ciudad. ¿Cómo empezó tu periplo por Europa? Mi padre me obligó casi a irme a Alemania después de la universidad para perfeccionar el alemán. Yo no me quería ir y yo le dije a mi padre, me voy tres meses, pero luego me vuelvo porque no voy a aguantar más. Y resulta que esos tres meses se convirtieron en 11 años que estudié allí. Guau, casi nada. Sí, sí, un montón, pero muy contenta, la verdad. Nerea, ¿dónde estudiaste? Pues en Vitoria, estudié en el colegio Sarado Corazón y luego a la universidad me fui a Donosti a estudiar secretario de dirección. Te voy a presentar a la chica más famosa de Luxemburgo. Anda, ¿y quién es esta? Pues mira, se llama Melusina y es una sirena, como puede decir. Anda, ¿y qué hace aquí una sirena? Cuenta la leyenda que el primer conde de Luxemburgo, el conde Siprido, un día paseando por este valle, escuchó un cántico de una mujer y entonces la vio arriba en la roca y se enamoró perdidamente de ella. Quería que se casara con él y Melusina aceptó, pero con dos condiciones. ¿Y cuáles eran esas dos condiciones? Pues mira, la primera era que no debía abandonar este valle. Y la segunda y es la más interesante, es que los sábados él debía dejarla a su aire en sus aposentos. El conde accedió, por supuesto, pero al cabo de los años se dio cuenta de que en lugar de piernas tenía una enorme cola de pez. El hombre se asustó, bebo un grito y Melusina al darse cuenta de que había descubierto su secreto, desapareció y se hundió en las profundidades de la roca. Y aquí la tenemos, porque además cada siete años se dice, cuenta es cuenta, que vuelve a aparecer en busca de un hombre que la libera. Mira Jorge, he querido hacer un alto en el camino para enseñarte unas vistas absolutamente espectaculares. ¡Guau! ¿Qué es eso? Mira qué preciosidad, qué fortaleza, esas murallas, esas torres, me va a encantar. Nerea, agárrate, que vas a salir volando. Abrimos las puertas del castillo de Bursa para vascos por el mundo. Y este es el castillo más grande de Luxemburgo. Nerea, ¿y cuál es la historia de este castillo? Pues este castillo, Jorge, tiene muchísima historia. Fíjate que se comenzó a construir sobre el año 1000, más o menos, y es ahora donde estamos, que es la parte más antigua de todo el castillo. Y debajo de estas ruinas se han encontrado restos romanos, merovingios, o sea que tiene muchísima, muchísima historia. Bueno Jorge, y en medio de estos vientos vamos a echar a volar la imaginación. Estamos entrando en una de las partes más antiguas del castillo y es la habitación señorial. Y aquí, por ejemplo, se ve parte de la antigua escalera de caracol que daba a cuatro plantas. Y todo esto era como el salón, digamos. Aquí entramos a lo que eran las antiguas cocinas. Durante mucho tiempo hubo una confusión, porque si os fijáis, hay cuatro columnas y se pensaba que esto era la capilla o la iglesia, pero no, eran las cocinas. Ahora si nos pudiéramos hacer una soquita o un cocidito, aquí sería fantástico. Un caldo que bien entraría ahora, ¿eh? Ay, sí, un caldo, pero un poquito de jerez. La verdad es que en este castillo te puedes perder un millón de veces, porque está lleno de recovecos y pasillos secretos. ¿Sabías que este castillo era el favorito de un escritor francés muy famoso? ¿De quién? De Víctor Hugo, el de Los Miserables. Pues Víctor Hugo estuvo exiliado en Luxemburgo. Vio esa majestuosidad de las murallas, con sus torres, y le pareció tan impresionante. Y luego, obviamente, todas las vistas que se ven desde aquí, que quedó enamoradísimo de él. Y es el fan número uno de este castillo. Esta es la bodega del castillo, del antiguo castillo, pero tiene una anécdota muy particular. Ah, ¿y cuál es? Pues aquí resulta que los campesinos venían aquí a escuchar la misa, que era únicamente para los señores del castillo. ¿Y cómo escuchaban en una bodega la misa? Por estas bendijas de aquí, porque la capilla está justo al otro lado. Te voy a enseñar una de las panorámicas más bonitas del castillo. Vente conmigo. Venga, vamos. Fíjate los restos de las bóvedas que quedan a él. Qué bonito. Precioso. Mira, mira qué ventana más bonita, por favor, si parezco una princesa de cuentos. Bueno, pues esta es una de las torres vigía. Ten cuidado que todavía se nos ha quedado todo un poco congelado. Mira qué vistas más bonitas. Ese es el Ruyo Sûr. Y de aquí, claro, se aprecia toda la grandeza del castillo. Es que en realidad es inmensa. ¿A quién pertenece hoy en día este castillo? Pues hoy en día pertenece al gobierno luxemburgués, pero antes, y de ahí su nombre, pertenecía a la familia Bosa. Es que es Remes. Estamos aproximadamente a los 20 kilómetros de Luxemburgo Ciudad. Estamos de la zona sureste del país. Es más o menos en Alaba como Iruña de Oca, por ejemplo. Son unos 3.500 habitantes o algo así. Es un sitio pequeño, pero con mucho movimiento, mucha gente. Tú vienes aquí un domingo, como igual en Vitoria, por ejemplo, la gente, pues igual se va a pasar el día al pantano de Ibarri Gamboa. Pues la gente se viene aquí y pasa el día estupendamente. Y la ventaja de todo esto es que el transporte en Luxemburgo es gratuito. ¿No te cuesta nada? Pues desde el año pasado el gobierno decidió impulsar esta medida para tener una vida un poco más sostenible y más verde. Lo curioso es que aquí estamos en Luxemburgo, pero si vamos allá, veis esa bandera, ya estamos en Alemania. Esto me recuerda un poco a cuando estás aquí en Onda Rivi, y justo ahí enfrente tienes en Valla y en medio en Vidassova. María, ¿qué te dedicas aquí en Luxemburgo? Pues trabajo aquí, trabajo en Vodafone y soy secretaria de dirección. ¡Uy, que te ha salido una espontánea ahí detrás! ¡Uy, madre mía! Mira, hablando de Iruña de Oca, mírala. Mira, ahí hay un cisne. Esto es un poco de todo, mezcla de ciudad con campo, todo. Como si estuvieran tomando el sol con el frío que hace. Pues sí, y están tan contentas, claro, con tanta plumilla. Mírala, mírala, mírala. Y eso que tú eres urbanita. Y eso que soy urbanita y me dan miedo los animales, pero... Es muy curioso. Pues esta parte del país es especialmente interesante porque, mira, te he traído al Falcon Crest luxemburgués. Es verdad. Con la Rioja a la Besa luxemburguesa. Estás tirando para casa. Eso es, según se mire. Es uno de los viñedos más pequeñitos del mundo porque son 1.300 hectáreas únicamente las que hay aquí. ¿Qué capacidad tiene producción Luxemburgo? Salen aproximadamente unos 130.000 hectolitros por hectárea. ¿Tú eres más de vino luxemburgués o del de la tierra, el de la Rioja a la Besa? Hombre, pues yo, donde esté un Rioja que se quite el vino francés, el vino luxemburgués y cualquier otro vino del mundo mundial. Y ahora te voy a llevar para que veas cómo se hace el vino más famoso de Luxemburgo, del que ellos además están tan orgullosos, el famosísimo Cremont. Las bodegas de Saint-Martin. Toma ya. Es una de las bodegas más grandes y de hecho Luxemburgo es uno de los tres países en el mundo donde más vino se bebe. ¿Cuántos litros bebe de media al año un luxemburgués? Pues bebe de media unos 60 litros de vino al año. Pues aquí Jorge es donde se cuece todo. Esta galería tan enorme y tan impresionante, aquí es donde se hace el famosísimo Cremont de Luxemburgo. Pero ¿cuántas botellas hay aquí? Pues son unas 90.000 botellas las que hay aquí solamente. Pero ten en cuenta que la producción anual de estas bodegas son 720.000 botellas al año. Vaya Galerías tiene esta bodega, Nerea. ¿Qué extensión tiene? Pues es un kilómetro cuadrado. La verdad es que son muy grandes. Mira, y lo bueno es que la temperatura aquí siempre es constante y es de 12 grados. Esa es la temperatura exacta y precisa para que el Cremont salga como tiene que salir. Eso de ahí es el principio de la elaboración del Cremont. Pues después de estar en horizontal durante 24 meses las botellas pasan a estos botelleros verticales y entonces aquí están unos cuantos meses y cada seis semanas hay que darles la vuelta para que ese pozo vaya cayendo y acabe al final de la botella. Una cosa muy curiosa, por cierto. Si os fijáis, esto es una chapita como la de una botella de cerveza. Sí, te iba a decir, me ha llamado la atención. ¿No suelen llevar un corcho? Suelen llevar un corcho pero esto se hace después, esto se hace en el embotellado. Porque las botellas así, con esta fermentación, tienen muchísima presión y si se pone un corcho obviamente saltaría todo por los aires. Y una cosa muy importante, Jorge, el Cremont tiene que pasar dos fermentaciones cuando está tumbada la botella. Y este es el último paso que es lógicamente el embotellado de nuestro vino. ¿Qué es esa máquina? Pues aquí dentro hay agua con sal que está a menos 24 grados. ¿Y qué es lo que ocurre después de tanta fermentación? Que el vino se nos queda sin azúcar. Entonces hay que pasar o habría que pasar a este paso donde en esta máquina es cuando se le añade azúcares y otras uvas que son más dulces al vino espumoso dependiendo de si lo queremos seco o semiseco.